Pero mira, tenemos ahora también que hablar de historias de teleseries, historias que parecen de telenovela, pero no, son de verdad. Y una de esas es la de Tiago y Maite Rodríguez, una relación que se terminó, pero él dice que no quiere que se quiebre, se transforme en un reality show. Pero lo hace en una entrevista en un programa radial. ¿Por qué se separan a veces los caminos una pareja? Yo creo que por, justamente por distintos caminos que uno tiene que tomar, uno tiene que asumir su rol y su propio camino. Y algunas veces los caminos de dos personas no necesariamente tienen que ser juntos, aunque se amen, aunque se quieran. De esta manera, bien tranquilito, estaba Tiago Correa hablando de las vicisitudes del amor con la experimentada periodista Cecilia Robaretti. Hasta que ella le hizo una pregunta al hueso sobre su reciente quiebre con la linda actriz Maite Rodríguez. ¿Cuál es el camino que tomaste tú que hizo que te separara de Maite Rodríguez? Ah, bueno, ese camino también es un camino muy particular. Yo agradezco mucho la pregunta y el interés que ha mostrado mucha gente. Pero no voy a hablar. No, sino que yo creo, lo que más me gusta es que ha sido una relación maravillosa, lindísima. Y como es tan linda, yo la quiero cuidar muchísimo. Y hay razones que tienen que ver con ella y conmigo, que nosotros estamos cuidándola mucho y que los dos sabemos. Y que los dos hemos querido como seguir cuidando y seguir respetando lo lindo que fue. Entonces, si uno la abre, terminamos yéndonos como a un reality show. Sin ánimos de transformar su ex relación en una teleserie pública. Tiago Correa siguió dejando en el misterio las verdaderas razones del quiebre con la hija de Carolina Regui. Primero no tenía ni idea que había terminado. Pucha, qué lata, pero también lo entiendo. Creo que está bien, creo que uno debe cuidar su vida. Creo que el trabajo no consiste en exponerla, sobre todo si son cosas que son dolorosas o hacen sufrir. Así que creo que lo respeto mucho. También no tenía ni idea que habían terminado, pero está bien. ¿Por qué hay que meterse en la voz? O sea, a ver, que uno sea expuesto porque tiene un trabajo que te expone un poco, no significa que tengan el derecho a meterse en la vida privada cada uno, ¿no? Está bien, pues cada loco con su tema. Si no quiere hablar es súper respetable, pero ya se habló. Ya todos sabemos que terminaran. Pero si él, particularmente Tiago, no quiere hablarte el tema, es súper respetable. Pero, ¿podrá Tiago Correa mantener en secreto la verdad tras el quiebre de su relación? Él no quiere estar en la boca de nadie. Entonces, o sea, nadie puede juzgar lo que él sienta. Es muy raro juzgar sentimientos de otras personas o necesidades así tan genuinas. Debe estar o pasándolo mal en un proceso, no tiene ganas de que la gente hable de él, tiene ganas de que la gente hable de su trabajo y es súper, me parece súper válido. Yo creo que en general uno es bien cauteloso respecto a la vida privada porque compartir los buenos momentos siempre es agradable porque lo estás pasando muy bien, pero también hay un costo ahí porque en los momentos en que uno no lo está pasando bien de repente quieres que te respeten un poco y ya hay que ser cauteloso. Hay que tratar de cuidar la vida privada porque no todos los días uno está feliz. Me parece correcto un espacio personal, privado y yo creo que hay que respetarlo. Es difícil, ¿no? Uno está siempre como bien expuesto, pero creo que cada quien toma las decisiones que le parecen correctas y comparto lo que él dice. Incluso la periodista Cecilia Robaretti le hizo ver a Tiago, que ya lleva dos relaciones fallidas al hilo. Bueno, ni hablemos del amor con Tiago Correa porque yo creo que ya va como en la cuarta oportunidad, ¿no? Como todo. ¿Cuánto tenés tú? ¡Muchas! Bueno, pero te separaste, te dieron otra oportunidad y ahora te volviste a separar. Claro, pero es que el amor es así también. El amor es una cosa que va y viene y que son de dos. Entonces ese amor va dependiendo de los procesos, de los caminos. Sin duda Tiago Correa no quiere ventilar su intimidad. Yo creo que al final, nada, hay gente que le gusta mantener sus relaciones más piolas y que no esté en boca todo el mundo. Más todavía cuando hoy día él es parte de una teleserie donde está ella y etcétera, etcétera, etcétera. Son límites tan complejos y tan finos que cada uno los maneja como lo cree prudente para ellos, para su tranquilidad. Es difícil, no es fácil manejarlo. Aunque en el pasado no pudo aguantar desahogarse en la prensa tras su separación de la actriz Ignacia Alamán. Ignacia Alamán dejó a Tiago con alergia al matrimonio. No era lo que teníamos que hacer. No tan apurados. Al matrimonio le tengo más respeto ahora, después de haberlo vivido. Pero creo que para mí no es necesario. En estos momentos no me volvería a casar de nuevo. ¿Podrá Tiago mantener su promesa de seguir cerrando la boca cuando le pregunten sobre su separación de Maite Rodríguez? ¿Habrá sido que ella quería casarse y él no? Es que como la puerta se abre, la bisagra y funciona para los dos lados. Se abre y se cierra. Uno puede abrirla para algunas cosas. Claramente, obviamente, a la gente la castiga cuando dice tú abriste la puerta, ahora no la puedes cerrar. Pero yo creo que la puerta sí se puede cerrar en algunas ocasiones. Y de manera diplomática también. Yo la verdad que nunca he hablado de cosas amorosas también porque me parece que una vez que abre esa puerta no la vuelve a cerrar jamás. Siempre que me han preguntado, yo siempre he dicho estoy bien, estoy normal, estoy solo. A lo más digo estoy solo, estoy acompañado. Pero más que eso, yo encuentro que es correcto mantenerlo dentro de la casa, dentro de la privacidad que corresponde. Claramente, es difícil para los actores como Tiago Correa mantener cerrada la puerta de su intimidad. La pregunta es, ¿qué rama Aite Rodríguez? ¿Seguir la misma estrategia que él? ¿O un día se desahogará con la prensa? El reality del desamor, así lo hemos definido en SQP, la historia de Tiago Correa y Maite Rodríguez que parecía ser una de las historias más lindas de nuestro espectáculo, pero lamentablemente, como le pregunta ahí Cecilia Roberti, ¿qué es el amor? El amor es un momento de encuentro, pero también de desencuentro, Laurita. Exactamente, y es lo que hablábamos acá mientras que se mostraba la nota. ¿Qué es el amor? ¿El amor existe? ¿Existe de verdad el amor? El amor es lo que vive en mi corazón. Oye. Lo que pasa es que yo creo que es cuando dos personas se juntan en un momento definido y deciden acompañarse y caminar juntas por la vida, hasta que de repente uno toma rumbos distintos y se separa. Y te tropiezas y te sacan la mugre también. Pero después te tropiezas con la misma vida. Y te tropiezas y dices, no voy a volver a tropezarme. Y te vuelves a tropezar. Y te vuelves a tropezar. Pero la historia acá tiene que ver con esta declaración de Tiago de el Ready Show de en el fondo todos los medios estar especulando y hablando de lo que significó esta relación, de lo que significa también este quiebre. Donde Maiste hasta ahora se ha mantenido en reserva. Yo sé que ha tenido algunas conversaciones que no. Donde ha hablado precisamente de que está bien. No, pero ella lo asusta también. Pero lo que pasa, yo siento que Tiago en esta entrevista lo que deja entrever, o lo que muestra a mi juicio abiertamente, es que a él le gusta que hablen de su relación cuando está bien. Cuando las cosas están mal, como que le cae mal la franja, como que no le caemos bien en uno, como que no le gustan los reality shows. Y si a uno no le gustan los reality shows, si a uno no le gusta exponer su vida privada, no va a ir a una entrevista. No va a dar entrevista. Si te gusta el Durán, no, báncate los pelos. Ya, pero a todos nos pasa eso. Si estamos felices, nos encanta que ahí los pajaritos, las maripositas, que hablen de nosotros, que está todo bien. Cuando uno está triste, cuando uno está viviendo un proceso, porque él en este momento está viviendo un proceso de sanación, de volver a... Me han dicho que lo está sanando. ¿Saben cuál es el tema? ¿Qué casos? Cuatro, esta relación terminó hace cuatro o cinco meses. O sea, nosotros no estábamos hace muy poquito este quiebre. Pero ellos terminaron hace cuatro o cinco meses y lo que hoy día me estaban contando hace poquito rato es que Maite se ha especulado mucho que lo está pasando mal, que está refugiada en los brazos de mamá, que también eso es verdad, porque Carolina Regui nos contó que estuvo con ella durante el quiebre. Pero Maite está de lo más bien. O sea, me dijeron, Jaime, no está pensando en nada en Tiago Correa. Y de hecho, yo no sé si decir, pero aquí me llega un nombre de la persona... No, dígalo, 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 dígalo. No te voy a decir todavía, pero... No, 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 no. ¿De con quién habría Tiago metido las patas? No a fondo. No, espérate, 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 espérate. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Él habría engañado a Maite Rodríguez mientras seguían en su relación? No me confirman si es que se consumó el acto. Pero sí le pillaron un coqueteo. Le pillaron un coqueteo. La intención estaba. Con otra famosa. ¿Actriz? Ay, qué feo. No es actriz. ¿Modelo? No le da para poder. Argentina. Argentina, primero, primero. ¿Chilena? ¿Chilena? ¿Chilena, muchachos? ¿Chilena? ¿Pero yo no puedo dar más pinta? ¿Me prohíbe? Vamos a hacer una pausa porque... No, una pausa stand-by para que Jaime confirme esta información y la pueda decir al aire. Pero, 15 años de reporteo en el espectáculo nacional, le dan a ella la voz autorizada, Paulina Rojas. ¿Cómo que 15? ¿Tanto llevo? Sí, pues. ¡Asume! Yo voy a cumplir 14. Oye, ¿qué dice tu experiencia? Porque efectivamente hay un punto que lo decía Mariana, que es muy cierto, que cuando uno está enamorado, quiere gritarle a los cuatro vientos. Sí. Pero cuando ese corazón se rompe, es uno el que quiere guardar silencio, es uno el que quiere guardarse ya pasado siempre en la historia de los famosos chilenos. Tienes toda la razón. Y yo concuerdo con Mariana eso de que muchas veces, incluso yo lo pensé, yo decía, no, los famosos pues no tienen derecho a cerrar su puerta a la intimidad cuando ya... Tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Además, me parece que Tiago Correa y Maite Rodríguez siempre han sido de los actores especialmente cariñosos con la prensa de farándula, con la prensa de espectáculos. Pero él también. Y no son esos actores que pasan por, no sé, por afuera de los canales con la puerta cerrada en el auto, con la ventana cerrada. Ellos siempre dan su versión. De hecho, Maite Rodríguez dijo, ella fue la que confirmó el quiebre cuando estaba en el lanzamiento de esta teleserie. Por lo tanto, que hagan esa portada que está ahí, yo siento que no les resta. Al revés, ellos también tienen que promocionar sus carreras, son atractivos para ese tipo de realidad. ¿Es tirar la piel y esconder la mano? No es esconder la mano, o se supone que tú, porque estás acá, tienes que contar absolutamente todo de tu vida privada. O sea, si yo cuento algo de mi vida privada, pero si yo cuento algo de mi vida privada, si cuento algo de mi vida privada, después, cuando la cosa que yo conté era bonita, como dice Mariana, que le gusta hacer los pajaritos, pero cuando esa cosa es mala, no tengo por qué decir, oye, no, a ver. Sí, tienes el derecho, tienes todo el derecho. Tienes el derecho, pero déjate. Pero un contrapunto, un contrapunto. El dar una entrevista tiene que ver también con el negocio en el que estamos. Tiene que ver con contrarte, tiene que ver con promocionarse, tiene que ver con darle vigencia también a tu carrera. Pero por eso, también las cosas malas también son parte del negocio. Y por eso, Maite, que, como lo dijo Jaime, lleva muchos meses que se terminó, entre medio hubo muchos problemas, le hablamos la semana pasada al público, que hubo incluso tratando de invertir por allá, por acá, que invirtió uno, que hizo invertir el otro, que se quería vivir solo, que no. Entonces, ya venía viciado. Fue también una decisión distendida, fue mucha conversación de por medio, no fue un quiebre de la noche a la mañana, ellos todavía se tienen mucho cariño y se tienen tanto cariño que los mantuvo unidos durante cinco años. Son relaciones personales, de dos personas, que te ha pasado a ti, a todos nos ha pasado que de repente vuelve, termina tú, o sea, y me decían, vas a estar sentando, es que terminé, no, es que volví. También me imagino que por eso hay un periodo en que ellos no quieren comentarlo mucho, pero fue la misma Maite que dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a ver, te lo dijo en el portal El Amorama, dijo, para ser sincera y blanqueo, entonces, yo no entiendo qué tiene de malo que de repente, cuando hay dolor, cuando hay problema, no quieren reflexionar todo el tema. Piensa que él, además, fue una entrevista con Cecilia Robaretti, o sea, está contando en otro contexto, pero él dice, nosotros vivimos afuera de TVN esperando a Tiago, salió en bicicleta y nos dice, no, con ustedes no. No nos pescó ni un bajón. Y después se daban de Cecilia, entonces, claro, ¿por qué? Porque nos miran menos. Y aparte, y aparte, mira, aparte tú dices, él fue hablar con Cecilia Robaretti, estaba en otro contexto, pero lo primero que expone en medio de la entrevista, que es una conversación bastante más larga, que no quiere que su día se convierta en un rally de shows, eso depende. César, tenemos que dejar hasta aquí esta conversación,